Saludos, invasor no autorizado. Me enteré de que estás interceptando comunicación confidencial destinada solo para los siete y nuestros aliados. Es un crimen por el que pagarás con tu vida. Es broma. De hecho es bueno que los trotabuques y tú entiendan la gravedad de la situación. Estamos al borde de la aniquilación, por decirlo así. Sí, no hoy. Y puede que tampoco mañana, pero pronto estaremos en guerra con la orden imaginada. Los siete marcarán el camino y sinceramente espero que no sigas en batalla cuando ese día llegue. Pero hoy no es ese día. Hoy tenemos paz. Te sugiero que la disfrutes mientras puedas. Averigua todo lo que puedas sobre la isla. Reúne a tus aliados y todos prepárense. Y bueno amigos, esta fue la cinta de registro número 6. Recuerda que al final del video estarán viendo una lista de reproducción con el resto de cintas de registro. O si nos ves desde TikTok, encontrarás los videos en nuestro perfil o desde nuestro canal de YouTube. Como siempre, síganos en todas nuestras redes sociales y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!